A continuación vamos a ver el tremendo gesto que ha tenido Leo Messi en redes sociales, veremos la respuesta del crack de Rosario a la propuesta de descanso de su seleccionador Lionel Scaloni o lo que ha dicho Mario Balotelli sobre Messi y Cristiano que no gustará nada al jugador portugués. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el tremendo mensaje de Leo Messi en redes sociales. Cuando la vida se pone del revés, más con una enfermedad bastante grave, un mensaje de tu ídolo puede ser una razón para sacar fuerzas que se lo digan a Valentino, el pequeño de dos años que ha recibido un mensaje de Leo Messi. Nada más ni nada menos que la estrella número uno del fútbol y uno de los rostros más admirados y queridos del deporte. No solamente se ha volcado toda Argentina con el pequeño Valentino de tan solo dos años, sino también las redes sociales. Como bien sabemos, el poder de las redes es tan grande que su historia ha llegado hasta Leo Messi. El jugador del Paris Saint Germain también ha conocido a este niño con cáncer que necesita un costoso tratamiento y entre todos están recaudando fondos para ayudarle. Por lo pronto ya se ha logrado que Messi le envíe un emotivo mensaje. Las palabras de aliento y ánimos para el pequeño han sido las siguientes. Hola Valentino, quería mandarte un saludo grande de acá, mandarte mucha fuerza y desearte todo lo mejor. Te mando un beso grande, cuídate mucho. Un mensaje que sin lugar a dudas no ha pasado desapercibido en las redes y que la familia de Valentino han querido agradecer de corazón. Además, todos los seguidores del futbolista e incluso quienes no lo son, han sabido valorar este gran gesto por parte del argentino. No, gracias genio, enorme si se puede, una luz de esperanza Leo o tu corazón es enorme y lo demuestras en todo lo que haces en tu vida. Son solo algunos de los comentarios. El video del video de Leo Messi, porque 10 segundos de un genio como él, por poco que parezca, ya significa muchísimo y es un gesto solidario. En toda regla por su parte, Valentino es de San Francisco, Córdoba y le diagnosticaron cáncer el pasado mes de abril de 2021. Una neuroblastoma de alto riesgo y con un tratamiento de alto coste. Así que sus padres han movido montañas en las redes, contra viento y marea, todo por su hijo y con el lema Todos con Valen. El último en sumarse, como decimos, ha sido Leo Messi, quien le ha enviado un video y una camiseta firmada de la selección argentina. También se han sumado muchísimas personalidades de Argentina, logrando reunir más de 35 millones de pesos que necesitan para poder curar a Vale en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, lo que equivale a casi 300.000 euros. Y es que aquí podemos ver el mensaje de Leo Messi en Instagram, concretamente en la cuenta de Juntos por Vale, por tanto, de nuevo sacando su lado más humano, el argentino en redes sociales. Vamos a seguir hablando del crack de Rosario y vamos a ver cómo Mario Balotelli ha explicado la gran diferencia que ha notado él en el terreno de juego entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Mario Balotelli es uno de los jugadores de la presente época que puede decir que ha compartido cancha con los dos futbolistas más consistentes de toda la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y desde hace tiempo, en una charla que protagonizó con Thierry Henry, explicó la principal diferencia que sintió cuando intentó marcarlos a ambos. El experimentado delantero italiano, quien llegó a ser mundialista a nivel internacional, contó que es más difícil tener como oponente directo a Messi que a Cristiano, porque es más rápido cuando lleva el balón en los pies y también porque es capaz de marcar diferencias en distintas zonas del campo. Lo dijo así, déjame decirte algo, yo intenté presionar a Cristiano Ronaldo e intenté presionar a Messi y yo tengo que ser honesto, cuando corrí atrás de Messi me detuve, es muy rápido y yo soy rápido, pero él es realmente rápido. Cuando él corría con el balón, yo no sentía que me estaba acercando nada, parecía que se iba más lejos, así que dije, ok, mejor me paro, le dijo Balotelli a Thierry Henry en un directo en 2020 en Instagram que compartieron hace algunos meses. Messi es impresionante, me encanta verlo jugar, a veces lo ves en el centro del campo jugando a un toque y luego toma el balón y pum, es increíble, no puedes marcarlo, es imposible. La anécdota de Balotelli resume el por qué Lionel Messi es un futbolista único en el mundo, es impredecible en sus movimientos, es más rápido cuando tiene el control del balón y domina tantas facetas en el juego que es determinante en las zonas más importantes de la cancha. Por tanto, tremendas las palabras de Mario Balotelli que dice que es mucho más difícil marcar a Leo Messi que a Cristiano Ronaldo. Vamos a hablar de Leo Messi en la selección argentina y concretamente sobre la posibilidad de que tenga descanso en los próximos partidos. Falta poco más de dos semanas para que la selección argentina vuelva al ruedo en las eliminatorias sudamericanas donde a causa de la reprogramación de partidos por el COVID la albiceleste tendrá doble fecha en pleno verano. El jueves 27 de enero visitará en Chile. La albiceleste tendrá doble fecha. El jueves 27 de enero visitará a Chile en Calma, en Calama y el martes 1 de febrero recibirá a Colombia en Córdoba con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 ya asegurada. Lionel Scaloni evaluaba en las últimas semanas la posibilidad de no convocar a algunos de los titulares después de un 2021 donde hubo más de un tironeo con los clubes europeos por las convocatorias, los plazos y las cuarentenas que tenían que realizar algunos al regresar a los países donde juegan. Uno de los casos emblemáticos de esta situación es el de Lionel Messi que en esta temporada firmó para el PSG y ya de hecho viene de ausentarse algunos días y de los primeros encuentros del 2022 por haber dado positivo mientras disfrutaba de las fiestas en Rosario. Sin embargo, tras la charla que mantuvo Scaloni con Messi donde le planteó la posibilidad de excluirlo de la lista para estos dos partidos y así evitarle un nuevo viaje de Europa a Sudamérica, la pulga le pidió que espere algunos días más para tomar la decisión final y lo mismo sucede con el resto de los jugadores. Hay cierta resistencia de los jugadores hacia la idea de Scaloni de evitar una convocatoria en este momento con la selección argentina ya clasificada para el Mundial nadie quiere faltar y en este contexto la lista podría tener a la mayoría de los que integraron la última convocatoria ante Uruguay y Chile y Brasil por tanto Messi que por ahora no quiere renunciar a jugar con su selección los últimos partidos de las eliminatorias nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!